Estamos de vuelta en Super Cerebro, donde 20 mentes brillantes de Latinoamérica compitieron para llegar a esta la gran final con un premio de 45 mil dólares. Ahora es el turno de Juan Pablo, que viene desde Uruguay y que intentará identificar 15 aves con solo oír su canto. Pero antes de dar comienzo a su reto, quiero que todos veamos cómo consiguió Juan Pablo llegar a esta final de Super Cerebro. Quedé muy satisfecho con el desempeño de la prueba porque no fue fácil. Hubo algunas especies que me costaron más, pero por suerte lo pudimos hacer bien. Cantorquilus longirostri, Basileuterus flaveolus, Pseudoleistes guirajuro. Eso es un caracara plancus. ¡Felicitaciones Juan Pablo! ¡Lo hiciste increíble! Lo que pasaba por mi cabeza era una película de todos los años en que estoy trabajando con los pájaros. El vencedor o la vencedora de este episodio es... En el momento en que Rafa anunciaba el vencedor, realmente demoré creo que un medio segundo a reaccionar. ¡Juan Pablo de Uruguay! ¡Sí, señor! ¡Tenemos un nuevo finalista! Fue muy lindo, muy emocionante haber podido pasar a la final, realmente sí, me sentí muy bien. Y desde Uruguay, bienvenido Juan Pablo y su fiel compañera Rania. ¡Muy bien, Juan Pablo! ¡Ven para acá, ven para acá! Aquí nos vamos a sentar. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien, Rafa. Ahí está Penny. A mi lado. Aquí. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo estás, Rania? Mejor, mucho, mucho mejor. ¿Y cómo estás, Juan Pablo? Muy, muy contento. Así es. Muy contento. Muy contento. Muy contento, sí. Oye, cuéntanos un poco más de ti, Juan Pablo. ¿Qué dificultades o cuáles han sido los retos más difíciles en tu vida? Mi reto más difícil de mi vida y que continúa hasta hoy es estudiar. ¿Estudiar? Sí. ¿Es un sueño para ti? Es un sueño para mí porque las personas ciegas en Latinoamérica tienen muchas dificultades para ver ese camino en la vida. Y eso cuesta, cuesta mucha energía, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo por los que estamos aquí y por los que van a vivir después. Juan Pablo, ¿pero alguna vez tú te imaginaste que esta pasión por las aves te iba a traer hasta acá? No, nunca. Bueno, acá estás. Acá estoy, es una actividad muy linda, te trae mucha paz interior y al mismo tiempo uno ayuda, ayuda desde a una investigación científica hasta crear, por ejemplo, un CD para personas que tienen insomnio y se duermen escuchando los sonidos de las aves. Ah, mira qué bueno. ¿Qué tan importante es que Rani esté contigo en este momento? Yo digo que sí, es verdad, lo más importante que ella hace es guiarme, pero a su vez la integración social que me trae es impagable también. Bien, lamentablemente ocurre de que cuando yo caminaba con el bastón de ciegos era visto de una manera por la sociedad y ahora con mi perro soy visto de otra totalmente opuesta. Antes con el bastón, ay pobre, tan joven y con una discapacidad y ahora con la perra parezco un actor hollywoodiano. A todos los finalistas les vendría muy bien el premio de los 45 mil dólares, pero nos gustaría saber por qué a ti te haría tan bien recibir ese dinero. Mi pasión son las aves, ir al campo y grabarlas. Y es muy triste a veces ir a un local, grabar y volver al mes siguiente y ese local estar destruido. Y de la única manera que esa persona va a escuchar la grabación es a través del sistema de audio. Y a mí esos 45 mil dólares realmente me ayudarían a tener equipos mejores para grabar el medio ambiente. Y poder ir a locales más remotos, llegar a esos locales porque precisan de una logística muy grande. ¿Cuál sería el mensaje que quiere entregar un joven con una discapacidad que está luchando para salir adelante y que yo sé que puede y que muchos pueden? Lamentablemente, quien nos coloca más limitaciones son las personas que se dicen normales. Nos han limitado en la capacidad de hacer cosas como estudiar un idioma extranjero. Dice, ah no, tú no puedes venir a esta escuela porque no tenemos material para atenderte o no tenemos, los profesores no saben enseñarte. Y bueno, eso genera mucho malestar y genera desánimo. ¿Tú quisiste estudiar también? Sí. ¿Algo con biología? También biología. ¿Y también recibiste un no? Muchos nos. Cada vez que me dicen un no me da más fuerza para continuar. Y como mensaje a esas personas que dicen no, yo les diría que tengan mente abierta, que no se utilicen de prejuicios y que pregunten a la persona que supuestamente tiene X limitaciones, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. No decir un no de entrada. Así es. Juan Pablo, me dijeron que por tu oído absoluto, ¿eres capaz de reconocer las notas del canto de un ave y de un pajarito? Sí, es posible. ¿Sí? Es posible hacerlo, sí. Doc, ¿nosotros podríamos llegar a desarrollar el oído absoluto? Mira, en la vida adulta te diría que no, es muy difícil. No, ya lo hicimos nosotros. Es como el acento de nuestra lengua materna, lo adquirimos en la infancia. Lo que sí existen son evidencias de que en principio todos podríamos adquirir esa habilidad si fuésemos sometidos a una temprana edad, a una educación específica. De hecho, en Japón, donde existen técnicas de enseñanza de violín para chicos de entre 3 y 5 años, los músicos profesionales allí tienen el 50% oído absoluto, frente a un 1 a 20% en el occidente. Mira qué bien. El piano me ayudó mucho. Esa educación musical, ese entrenamiento auditivo, propició que lo pudiera usar ahora con las aves. ¿Qué dice Benny, nuestro músico, experto, el compositor, el artista? Nada, a mí la experiencia me dice que este es un hombre que, más allá de sus capacidades diferentes, tiene una gran visión. ¿Cierto? Y tiene los ojos del corazón muy abiertos y que a través de sus oídos ya quisiéramos todos los demás observar al mundo que nos rodea. Muy bien, Juan Pablo, te deseamos todo el éxito del mundo porque a continuación vas a enterarte y todo el público también acerca del nuevo reto, de este súper reto al que te vas a enfrentar en esta final. En el escenario hay dos árboles con un total de 230 aves. El reto será identificar 15 de estas aves elegidas absolutamente al azar, escuchando su canto en grupos de A3 a lo largo de 5 tandas. Juan Pablo no puede cometer ningún error. Vamos a posicionarnos en este sillón. Ahí hay un escalón, ahora viene otro. Y gira aquí. Perfecto, perfecto. Alfonso, por favor, me gustaría que nos ayudes a elegir absolutamente al azar, para que no quepa ninguna duda de esta prueba. Lo que sí le vamos a pedir, como siempre, es a todos los presentes en este foro, silencio absoluto. Juan Pablo, ¿estás listo para poner a prueba tu memoria auditiva? Estoy listo. Tu reto mental comienza ahora. Y Alfonso está eligiendo las tres aves. Muy bien, esta es la primera ronda. Alfonso, quiero que muestres a esa cámara cada una de las aves. La siguiente. Y la siguiente. Ahí están las tres aves. Sonido de las aves, por favor. Sonido de las aves, por favor. Sonido de las aves. Sonido de las aves. Sonido de las aves. Bien, la primera fue una formisívora litoralis, la segunda fue una ceratopipra rubrocapila y la tercera aramus guarauna. Vamos a la segunda ronda, por favor Alfonso, elige absolutamente al azar tres aves más. Estamos mostrándole Juan Pablo al público las aves que eligió Alfonso, sonido por favor de la segunda ronda. Bien, una fue Celeus flarecens, la otra formisívora eritronotos. Ah sí, Hippodaleus gutatus. Es decir, en el orden fueron Hippodaleus gutatus la primera, formisívora eritronotos la segunda y Celeus flarecens la tercera. Esas son tus respuestas. Próxima ronda. Alfonso las está mostrando al público. No, 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 no. Esporófila esterulesens la primera. Hacamaralsion tridáctila la segunda. Y Amazonas farinosa la tercera. Cuarta ronda. Alfonso procederá a traernos tres nuevas aves, absolutamente al azar. Alfonso nos está mostrando este cuarto grupo de aves. Sonido por favor. Sonido por favor. Sonido por favor. Las respuestas son Quinta y última ronda para Juan Pau Vamos a pedir el sonido Quinta y última ronda La respuesta es La primera fue Amazonas rhodocorita La tercera era Clorocelile Amazonas Sartiaxi cinamomeus ¿Me podrías ratificar las tres? Amazonas rhodocorita Sartiaxi cinamomeus Y clorocelile Amazonas Muy bien Quiero agradecer a Alfonso Que nos ayudó En esta prueba Alfonso, muchas gracias Al contrario Juan Pablo ¿Cómo crees que te fue? Tuve una pequeña duda En la tercera ronda Puede ser que esa haya sido Algún problema Pero bueno No sé A mí me parece que Si me equivoqué Fue en solo luna Pero no estoy seguro Si me equivoqué No ¿Por qué le haces cariño a Rania? Ah, es una especie de Transmisión de energía Digo yo Para que bueno Si pasa lo que pasa Bueno Están juntos Siempre está Siempre están juntos Entonces Alegrense los dos juntos Porque es correcta ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Venga para acá Venga para acá Una baja Una baja Ahí estamos Bien Fue complicado Fue complicado Fue muy complicado Bien, bien Acompáñenme para acá todos Mira Todos se pusieron de pie Están aquí al lado tuyo Venga chicos Vengan, vengan Vengan, vengan Ahí está el doctor Vení Alfonso María de Laida Ahora nos giramos Hacia la platea Que está ahí Perfecto Gracias platea La verdad es que Fue muy complicada Rafa Sí, fue muy complicado De hecho Estaba tan emocionada María de Laida Que está llorando Y se emocionó mucho Aguado y todo Es que tiene una sensibilidad Impresionante Es muy bonito Impresionante Fue muy difícil Pensé que Pensaste que te habías equivocado Sí, porque hubo dos especies De formisíboras Ajá Y el canto Es muy parecido Me gustaría que pudieran Para que la gente se dé cuenta Que coloquen formisíboras Litorales Y después Eritronotos Para que se den cuenta Que no es fácil De distinguirlas Las vamos a buscar Porque es tan difícil Que también hay que buscarlas Esta aquí es Eritronotos Nunca tuve duda Este también es Eritronotos Aquí cambiamos A Litorales No, que minutos Cambiamos ¿A quién quieres dedicar Este paso A la votación final? Es mucha gente Pero no sé si voy a ganar Por lo tanto Quiero hacer esta dedicatoria Aquí ahora Que en primer lugar Es a mis padres Y en segundo lugar Fue una persona Que dijo sí Cuando yo quise Estudiar piano La profesora Susi De Uruguay Que fue quien me dijo sí Y me invitó A su conservatorio Que ella fue la que me educó Mi oído Por eso es este homenaje Para ella también Y nosotros le rendimos También un homenaje Con este aplauso Juan Pablo Pasaste a la etapa De la votación final Del día de hoy Puedes convertirte En un super cerebro Y llevarte a casa 45 mil dólares Un escalón Un escalón Dos Vamos al tercero Ahí está Quien es el super cerebro Para seguir vibrando En esta gran final Junto a Yusnier Quien tratará de calcular En que día cayeron 60 fechas A Tomás Que tratará de resolver 15 cubos Rubik En 5 minutos Y a Enrique Quien intentará Demostrar la capacidad De su memoria En el tablero de ajedrez Ya volvemos Con esta super final De super cerebro Y desde Uruguay Bienvenido Juan Pablo Y su fiel compañera Rania Muy bien Juan Pablo Ven para acá Ven para acá Aquí nos vamos a sentar ¿Cómo te ha ido? Muy bien Muy bien Rafa Ahí está Benny ¿Cómo estás Benny? A mi lado Aquí Perfecto Una película De todos los años En que estoy trabajando Con los pájaros El vencedor O la vencedora De este episodio Es En el momento En que Rafa Anunciaba el vencedor Realmente Demoré Creo que un medio Segundo A reaccionar Juan Pablo De Uruguay Sí señor Tenemos un nuevo finalista Fue muy lindo Muy emocionante Haber podido pasar A la final Realmente Si me sentí muy bien Estamos de vuelta En super cerebro Donde 20 mentes brillantes De Latinoamérica Compitieron Para llegar A esta La gran final Con un premio De 45 mil dólares Ahora es el turno De Juan Pablo Que viene Desde Uruguay Y que intentará Identificar 15 aves Con solo oír su canto Pero antes de dar comienzo A su reto Quiero que todos veamos Cómo consiguió Juan Pablo Llegar A esta final De super cerebro Quedé muy satisfecho Con el desempeño De la prueba Porque no fue fácil Hubo algunas especies Que me costaron más Pero por suerte Lo pudimos hacer bien Cantorquilus Longirostri Basileuterus Flabeolus Pseudoleistes Guirajuro Eso es un Caracara Plancus Felicitaciones De Juan Pablo Lo hiciste increíble Lo que pasaba Por mi cabeza Muy bien ¿Cómo está Rania? Mejor Mucho, mucho mejor ¿Y cómo está Juan Pablo? Muy, muy contento Así es Muy contento Muy contento Muy contento Oye, cuéntanos un poco Más de ti Juan Pablo Qué dificultades O cuáles han sido Los retos Más difíciles En tu vida Mi reto más difícil De mi vida Y que continúa Hasta hoy Es estudiar Estudiar Sí Es un sueño Para ti